Buenas tardes, estamos en línea, estamos online, los sobrevivientes de Survivors, hoy miércoles, miércoles veinte de enero del dos mil veintiuno, gracias, gracias por estar con nosotros en este programa, que bueno, cada vez estamos trabajando más para poder traerles a ustedes contenidos más interesantes, únicos, divertidos. Señora, señores, yo soy Bulmano Ponce, mi compañero Charolastra, amigo, carnal, compadre, panita, el señor Leo del Arte, mi panita. Mi querido manito, mi querido manito, ya estamos aquí muy contentos de iniciar este programa para todos ustedes, la verdad es que cada día es nuevo para ustedes y para nosotros también, pero en el programa pues también valga, mira a mí. No, hoy tienes bien revitivo, eh, oye, estuviste preparando ese saludo toda la mañana, ¿no? No, todo el mes, todo el mes completo. Estabas en la caminadora y que decías, voy a preparar un saludo bien, con Poncho. Hoy es un día nuevo para todos, pues claro. Hoy es un día nuevo, no, no, pero dijiste, hoy es un día nuevo para ustedes, para nosotros y para todos. Para todos, claro, por supuesto, hoy es un día nuevo, ¿no? ¿Por qué no? Claro, ya ni tan nuevo, ya vamos a llegar a la noche, ¿no? Ya está gastadón, ya está gastadón. ¿Está gastadón? Cuéntenos a través de los comentarios, por favor, qué han pasado, cómo le han pasado en este miércoles, tan rápido que se va, o sea, ya mañana jueves y a mí el día jueves me va de volada. Lito, Lito, nos queda esta semana y la otra y se acabó enero, mi hermano. Ay, Dios mío. Y cuando menos se des cuenta, va a ser 17 de marzo y ese día cumplimos un año nosotros, con los sobrevivientes, de estar haciendo estas transmisiones. Un año. Y la verdad, pero bien contentamente, ¿no? O sea, bien contentos porque hemos aumentado en seguidores, la gente nos escribe un poquito más, comparten nuestras transmisiones. La verdad es que está padre porque cabe mencionar que nosotros estábamos en radio tal cual, no había, no había este tipo de transmisiones en Facebook, no habíamos entrado como a esta nueva era, ¿no? Hasta que entramos a la pandemia, al confinamiento y es como ahorita hemos estado aquí, pues la gente nos ha estado escribiendo, nos ha estado siguiendo y nos ha estado mandando mensajes, lo cual a mí me agrada bastante. Cuando nos escriben de otros países, eso es fantástico, la verdad. Muchísimas gracias. Eso es lo que te iba a comentar. Fíjate que tenemos ahorita mucha gente de todas partes de Argentina. Saludos a toda la gente de Argentina. Nos están viendo mucho en Venezuela, en Colombia, bueno, todo Sudamérica y Centroamérica también. Guatemala, El Salvador, Ecuador. Ecuador, bueno, otra vez regresamos allá a Sudamérica, en Ecuador, Bolivia, que no se me vaya a ningún país. Colombia, ya dije, Venezuela. Brasil, de Brasil, pues de repente hay uno que otro, pero por el idioma yo creo que no nos entendemos mucho, aunque son muy afines. Pero de todos modos, saludos a todos los brasileños. De repente uno que otro ahí, pues sí nos llegan a ver, mi querido Leo. Y este, pues por supuesto Chile, Uruguay, Paraguay, todos estos países hermanos, la verdad, muchas gracias por estar con nosotros. En España, mi querido señor Leo del Arte, mandamos saludos a la madre patria, porque en España igual nos ven muchísimo. Entonces, Dios los bendiga a todos los hermanos españoles que nos están viendo. Diferencia de horarios, ahorita ya son las, aquí son las cinco, allá son las doce de la noche. Más o menos, once, dos, once, dos. Una de la mañana, nos llevan siete horas, nos llevan siete horas. Está escribiendo Diana Molina, dice, desde Laredo, Texas. Gracias, Diana. Por supuesto, toda la gente en Estados Unidos, mi querido Lito, mucha gente bonita en Estados Unidos. Por supuesto, California, Texas, Chicago, que no se me escape, que otro estado. Bueno, en algún momento nos estaban escribiendo Nueva York. Nueva York, por supuesto. Entonces, bueno, todo eso, la verdad es que es muy padre, muy padre que la ventaja que tiene esto de las redes. De la internet es que, pues nada más se conectan y ahí están. Entonces, pues bueno, este programa es para todos ustedes, señoras y señores. Muchas gracias por estar con nosotros, mi querido Lito. Y esperemos, esperemos que sea de su agrado. Hoy, hoy, hoy toca, señor Dolarte, con Elena, Elena Ortega, que en un ratito más va a estar con nosotros. Unos diez minutitos para que no se vayan, porque va a platicar de la rueda de la vida. Entonces, mi hermano, mi hermano, para tú y yo, en serio, cada vez estamos siendo mejores personas. Gracias a todos los invitados que tenemos. Vas a ser experto en cine. Vas a ser experto en programación neurolingüística. Vas a ser experto en todas estas cosas de la tecnología. Vas a ser casi, casi futbolista, mi hermano, porque ya vamos a tener deportes. Parándula, no se diga, Lito, ya le dicen, el Pedrito, el Pedrito Sola. Ah, bueno, fuera. No, no, no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Saludos a Pedrito. El Pedrito Sola, porque sabe mucho de espectáculos y se codea ahí con todo el mundo, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más te falta saber, Leo? No, bueno, vamos a tener muchas secciones nuevas. Ahí también va a haber cosas paranormales. Salud y bienestar, imagen. No, no, no. No, todo lo que... No, bueno, ahí tenemos muchas cosas para todos ustedes que la verdad vamos a estar trabajando para el próximo mes de febrero. Por ahí ya subimos en las redes sociales el videíto para que ustedes lo vean y lo chequen. La verdad que está muy bien, Miquel, Marito. Y sobre todo, es algo fantástico porque la gente lo ha pedido y ahí estamos. Y agradecemos abiertamente también hasta que haya Yasmin, que siempre está acá, ¿eh? Miquel, ¿no? Por supuesto. Ahí le damos un... Mucha medora, mucha medora, Yasmin. Nuestra próxima productora. Digo próxima porque ahorita produce por amor. Por amor al arte. Exacto. Ya, ya, cuando estemos en televisión que nos siga produciendo igual también. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero bueno. Oye, te voy a decir algo. Aquí nos está saludando Angélica Castillo. Muchas gracias. Buenas tardes, sobrevivientes. También. Hola, Diana. Buenas tardes. Están saludando entre ellas. Yasmin Fajardo. Hola, hola, sobrevivientes. Buenas tardes. Gracias, Miquel y Yasmin. Te mandamos un fuerte abrazo y un beso. Que está ahí siempre presente. Y por supuesto, Miquel Marito, una de las cosas que también no podemos dejar pasar el día de hoy es, por mencionarlo, ¿no? Que ya hoy fue la toma de posesión del poder de Estados Unidos allá con el ahora nuevo presidente, John Biden, ¿no? Y que pues fue una ceremonia como toda, muy... Es una ceremonia inédita porque pues no había gente presente. O sea, pusieron creo que 200 mil banderitas ahí enfrente del Capitolio. Este, se llevó a cabo, sí, con los equipos presidenciales, el equipo presidencial, todo lo que fue su gabinete, ¿no? Algunos invitados. Por ahí vimos a Lady Gaga, que qué bárbara. Qué bárbara Lady Gaga, la interpretar canta maravillosamente Lady Gaga. Es extraordinaria. A mí me gusta mucho cómo cantar. Y por ahí también vimos a esta... Cántame un pedacito, cántame un pedacito, cántame un pedacito, cántame un pedacito de Lady Gaga, la que quieras. De Lady Gaga, la de... Alessandro, Alessandro, Ale, Alessandro, Ale, Alessandro, ¿no? Y así se llama. ¿Es en serio eso? Y luego dice Roberto. ¿Es en serio eso? Lo estás inventando, güey. Oh, sí, dice eso, de verdad. Chécala. Sí, sí, búscala y ahí va a estar. Oye, te apuesto que la verdad es una de las tomas de posiciones inéditas porque, bueno, aparte de que no hubo gente, se dio, ahorita ya se dio a conocer que una de las personas del gabinete que va a estar ahí es una persona trans. Ya también lo dieron a conocer. Y también, pues, la primera vicepresidenta, ¿no? También, bien, eso hay que mencionarla. La primera vicepresidente, mujer, mi querido Lito, pero no solo eso, el señor Donald Trump, que, pues, berrinchudo en el último momento. Fíjate. Claro. Ciento cincuenta y dos años habían pasado en que el presidente, pues, saliente, no había estado precisamente en este cambio de poderes. Ciento cincuenta y dos años. Todos han estado. No importa que seas otro partido. Se supone que estás demostrando al mundo que estás en el país más democrático del planeta. Aparte del más poderoso, como lo dijo el señor Donald Trump hoy al despedirse, el más poderoso, el más importante, dijo, es, somos la nación más poderosa y la economía más fuerte del planeta. Entonces, pues, ¿por qué no demostrar esa unión? Nunca mencionó al señor Biden. Nunca. Solamente dijo, le deseo muy buena suerte a la administración entrante. Pero yo creo que si decía Biden, si le quemaba la lengua al señor. Pero bueno, un Trump que finalmente estaba ahí, su gente, no dejaron entrar personas, como tú dices, el pueblo, sino estaba nada más su gabinete. Lo aplaudieron, por supuesto, lo ovacionaron, se subió a su jumbo, se fue a su casa de retiro en Florida y se despidió diciendo, de alguna manera vamos a regresar. De alguna manera me van a volver a ver. Pues bueno, esa fue su despedida. Y dijo, tengan una vida, una buena vida. Have a good life. Adiós. Y como dice el dicho señor del arte, amigos, que nos están viendo, muere el rey, viva el rey, se fue el señor Trump, se acabó esa era. Estuve viendo ya las noticias norteamericanas, estuve viendo CNN y qué triste que en los supers, en los cintillos que ponen abajo, si lo criticaban, bueno, no lo criticaban, decían la verdad, el fin de la era de Trump, de una presidencia caótica, el fin de una presidencia caótica, la era Trump. Y cuando está despegando el avión, le ponen un pedacito de la canción del señor Frank Sinatra, la de My Way, pero cuando dice, I did it My Way, lo hice a mi manera, y despega el avión, le hacen fade in, ya sabes, I did it My Way, luego le hacen fade out, cambian la escena y ya están con Biden, ¿no? Biden entrando a una iglesia, evidentemente un Biden que yo lo vi, sí, ya empoderado, pues. Es importante tener la investidura presidencial, pero me refiero humilde en el aspecto de ir a misa. Fue a misa primero, señor del arte, fue a una misa en donde estaba ahí gente cercana, familiares, gabinete, y digo, pues estuvo ahí el poder igual, estuvo el señor Clinton, estuvo el señor Obama, estuvo el señor Bush, ahí apoyando precisamente este nuevo gobierno del señor Biden. Cuatro años, vamos a ver qué es lo que pasa, pero bueno, por lo tanto el señor Trump no se queda ahí, tiene un impeachment, tiene ahí algo que cumplir, que no sabemos cuándo, cuándo se va a llevar a cabo, pero pues está llamado a juicio, juicio político. Sí, claro, por supuesto. Sí, sí, claro, por los, el desastre que se causó en el Capitolio, ¿no? Aquel 9 de enero, si no me equivoco, en fecha, cuando pasó esto. Pero lamentable lo que hace el señor Donald Trump, no es el primer presidente que, que no entrega el poder, por ahí estaba escuchando que hubo otros dos o tres presidentes que no entregaron el poder, igual por lo mismo, o sea, no estuvieron en la entrega o en la investidura del presidente actual, o del que va a tomar el poder, pero bueno, ya se va, pero aunque no lo crean, sigue siendo una, una toma de, de posesión del poder, o una toma de poder de Estados Unidos histórica, y una salida de un presidente también histórica, o sea, finalmente, Trump sigue siendo historia, ¿no? O sea, de alguna, de otra manera, de una manera polémica, como lo queramos ver, pero sigue siendo historia el señor Donald Trump. En fin, en fin, ahí estamos, la verdad es que es una de las cosas que también, este, hoy pasó, no podíamos dejarlo pasar así por así, ya hay nuevo presidente, muchos gritan, muchos aplauden, muchos están a favor del señor Biden, ¿no? Y todo lo que está empezando a decir, dice que va a cancelar la construcción del muro entre México y Estados Unidos, Era una locura, México siempre fue una locura, no sé si viste, pero yo estuve viendo ahí la gente que ya estaba borlando igual, México didn't pay for the wall, y este, y digo, sí, cierto, era una locura, ¿no? Esto que el señor Trump prometió que México iba a pagar por el muro, pues bueno, finalmente no se dio, hay muchas reformas que de inmediato van para atrás, además, una, una de ellas es eso, ¿eh? La, la reforma migratoria que va para atrás, un presidente, vamos a ver cómo nos va, ¿no? Finalmente dicen que nunca nos ha ido bien con un presidente, estamos, pues hasta que no haya un desastre natural, señor Delarte, y nos separemos de los Estados Unidos, pero estamos estrechamente vinculados con la economía norteamericana, y por supuesto con su vida social, también, también tienen que ver, repercute, por supuesto, a nosotros, a México, ¿no? Entonces, pues esperamos que haya una, por dentro de una buena relación, una buena relación, tenemos una relación comercial muy estrecha, Estados Unidos es nuestro principal socio, nosotros somos también su principal socio comercial, entonces, pues más te vale llevarte bien con el socio, ¿no? ¿Para qué quieres estar amistándote con el socio? Digo, políticamente funcionó, le funcionó pues a Trump, no funcionó para el mundo, vimos esa retórica de los mexicanos son rateros, son ladrones, son violadores, y luego de nosotros fue con los chinos, y luego fue con los alemanes, y luego, bueno, fue con casi todo el mundo, menos, nunca se metió con los noruegos, eso sí, dijo, los noruegos sí pueden entrar aquí sin visa, porque son rubios, y son, pues prácticamente vikingos, pero de ahí en fuera, pues nadie era igual, este, a él, ¿no? Esa, esta, esta, ¿cómo decirlo? No quiero, no quiero cometer errores, pues, este, en las que luego vayan a decir que, que somos clasistas, o somos racistas, pero, pues finalmente ahí está la división que él creó, creó un Estado, deja un Estados, un Estados Unidos dividido, deja un país norteamericano lastimado, y, pues bueno, ahí están los resultados, ¿no? Finalmente, y que no pueda ir la gente a la toma de posesiones, digo, aunque yo entiendo que es por esto del coronavirus, por supuesto, ¿no? No era sano que fuera la gente ahí, pero de todos modos, sí, siento ahí Estados Unidos de vilón, creo que se van a volver a levantar, creo que este presidente luego, luego entró con esta, con este speech, de, pues somos uno, y, y, prácticamente, pues, perdonando, de alguna manera, lo que el señor Trump hizo, y diciendo, yo soy el presidente de todos los americanos, ¿no? Como dicen ellos, americanos. Y, pues, vamos a ver, Lito, más nos conviene, más nos conviene a nosotros que, que, que les vaya bien, que se levanten, porque, pues, viene la era post-COVID, económicamente hablando, que vamos a ver cómo le van a ellos, y, por ende, cómo nos va a nosotros. Mira, la verdad, otra de las propuestas que hizo, que está prometiendo John Biden, es que en los primeros cien días de su gobierno, serán vacunadas un millón de personas diarias, un millón de personas diarias, no sabemos si a partir de mañana, inmediatamente, o en los próximos días, esa fue otra de las propuestas, y algo que también sacó de onda a muchos, es que Trump dijo que va a meter y va a pelear muchísimo, para poder meter un partido de él, un partido político, que sería histórico, no sé, yo, yo lo veo muy raro, ¿no? Oye, este, se va a llamar güera, ¿no? Sí, me acordé mucho de ese meme, sí, claro. Desde Morena, desde Morena. Lo vaya logrando, no, no, imagínate que lo vaya logrando. La verdad es que yo desconozco cómo esté la constitución allá en los Estados Unidos, en ese aspecto, yo sé que, y aparte se me hace lógico, con dos partidos es suficiente, yo no entiendo aquí en México esta locura de tener tantos partidos, y el gasto tan brutal, ya lo estamos viendo ahorita, este gasto tan brutal y necesario, no sé si tú recuerdas, señor del arte, pero bueno, antes ya no nos tapizan, por ejemplo, los postes y las paredes, pero antes era brutal, peor, y esta invasión en la que crea, no sé cómo decírtelo, cierto rechazo, ¿no? Inclusive hartazgo del pueblo de, puta, no, no me empiecen a fregar, es enero, y falta mucho para julio. Estamos hablando de seis meses antes, me están empezando a fregar. Eso yo lo encuentro lastimoso, pero independientemente de que nos estén retacando ahorita con quién vamos a votar, yo ya sé, desde hace mucho, por quién no voy a votar. Eso lo tengo claro. Claro, no sé todavía por quién voy a votar, necesito ver cómo va a estar, cómo está la bancada, pero lo que voy es el gasto tan brutal ahorita, como está el país económicamente hablando, que se esté haciendo ese gasto tan exorbitante. Eso sí se debería de regular, eso debería de cambiar, pero bueno, ahorita, bueno, creo que hay muchas cosas primero, ¿no? Hay prioridades aquí en el país, hablando concretamente, y fíjate que a lo de Estados Unidos, si el señor Donald Trump, si no llega a lograr su cometido, si llega a lograr su cometido de formar un partido político nuevo allá en Estados Unidos, sería histórico de que Estados Unidos tuviera tres partidos políticos, se me hace una locura, pero bueno, aquí al menos en México tenemos contabilizados, pues yo creo que mínimo unos siete, ¿no? Siete partidos políticos entre alianzas, los más fuertes sabemos cuáles son, ¿no? Tri, Pan, PRD, y bueno, ahorita Morena, que es uno de los partidos que más, ya de ahí vienen los demás, PT, este Movimiento Ciudadano, el PES, el nuevo que salió de Partido de Redes Sociales, una cosa así, o sea, hay unos que luego ni conocemos, pero bueno, estamos aquí, y pues Trump ya a su casa en California, yo creo que está muy contento, no pasó nada, eso es algo que hay que destacar, no hubo ningún intento, exactamente, pero no hubo ningún intento de sus seguidores, ¿no? De los extremistas, no hubo ningún tipo de atentado, ningún tipo de desmán, por ahí sí estaban algunos fuera con unos megáfonos gritando y demás, pero pues no se escuchaban, estaban muy, muy retirados, los dejaron hablar y gritar, y pues bueno, ya acabó, pues bye, no, síganse para adelante, pero esta es la nueva era de Estados Unidos, y ya por ahí, acá en México, algunos empresarios ya importantes empezaron a decir que esperemos que la relación con Estados Unidos y con Biden, pues sea muy favorable para ambos países. Pues vamos a ver qué sucede, pero por lo pronto eso es lo que más, lo que más nos conviene, ¿no? Exacto. Oye, pues mira, vamos a, vamos a, este, saludos aquí, Juan Manjarrés dice, es Alejandro, hablando de la canción de Lady Gaga, sí, sí que es Alejandro, es Alejandro, Alejandro, ¿no? ¿En serio así dice la canción? O sea, nada más dice nombres, ¿o qué? Es que, digo, es lo más pegajoso, no me la sé toda, pero sí dice, Alejandro, Alejandro, Ale, Alejandro, Ale, Alejandro, ay, bueno, hay que la busque el Tomasín, y este, Pili G.R. dice, hola, muchos saludos, gracias, mi querida Pili, un, 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 un abrazo, eh, Rosy Raulito, Rosy Raulito, bravo, dice, hola Marito y Leo, están muy cambiados. Rosy Raulito, es, es, es Rosy de Ecuador. Ah, Rosy, ah, ok, le mandamos un fuerte abrazo, dice, eh, cambiados, melena larga, Marito, le veo más delgado. Órale, Marito, ¿te ha servido el ejercicio? Se nota, ese cuerpo atlético. Dice, por ahí, estamos preguntando a través de nuestras redes sociales, una radio, dice, ¿qué opinan del cambio de poderes en Estados Unidos? Y bueno, Van Eserfati, nada más comentan, ah, nos saluda Van Eserfati, dice, hola, hola, hola. Angélica Castillo dice, sí, a ver cómo nos va con el Tratado de Libre Comercio. También es otra de las cosas, lo que mencionabas, ¿no? A ver cómo nos va con el Tratado de Libre Comercio, esperemos que nos vaya muy bien. Biden trae buenas propuestas, espero que no sea, eh, sentido, ¿no? Porque ya recordemos que el señor Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, no lo había felicitado, hasta que no acabara el proceso de conteo y demás, ¿no? Electrónico y demás. Ya cuando se dijo que si era el presidente, pues ya, finalmente le mandó una carta con la felicitación. Pues no es tanto, no estaba tanto esperando a que fuera el conteo, sino estaba esperando precisamente a que fuese oficial, a que, a que ya, eh, el organismo, el organismo hace cuenta, nuestro INE de allá dijera, sí, el nuevo presidente es Biden, entonces cuando supuestamente se iba a proclamar, entonces ya el señor Andrés Manuel, eh, pues a favor de que, de quien, de quien fuese, ¿no? Pero yo la verdad no creo que eso se tome en cuenta, Lito, no sé, y yo creo que Biden ahorita va a estar ocupado en otras cosas como decir, ay, Andrés, Andrés Manuel, Andrés Manuel no me felicitó, ¿no? Digo. No creo. Hay, hay prioridades, hay otras cosas, ¿no? Hay otras cosas que se tienen que tomar en cuenta. Ya lo dijo, las vacunas, el muro, lo de el el tema migratorio, que es otra de las cosas, por ahí estaba escuchando algunas entrevistas a las personas de Estados Unidos, les preguntaban que qué pensaban de este nuevo cambio, que si él pudiese o él va a poder terminar con el tema de la migración, con el tema de la división que hay en el pueblo americano y demás, y muy sabiamente o muy correctamente, a mi parecer, contestaron que para que acaben esos problemas van a tener que pasar mucho tiempo. El tema de la migración, el tema de la discriminación, de la división, va a pasar mucho, pero que es un paso muy bueno el que Biden haya triunfado, ¿no? O sea, ya no retroceden, van avanzando. Entonces, pues bien, bien, bien contestado por algunos ciudadanos, así es que, qué bueno, mi querido Marito, pues ahí está, muchos lo aplauden, tú estás contento, normal. A mí me vale. No. No diga eso. Digo, pero finalmente, a ver cómo nos va con este presidente. No, nos tiene que ir bien, nos tiene que ir bien. Yo estoy contento, por supuesto, que haya habido un cambio, que haya habido un cambio, porque digo, finalmente sabemos que el presidente Donald Trump, pues no le estaba haciendo bien, no solamente a México, no solamente a muchos países del mundo, como yo te decía, mucha gente de Estados Unidos tenía un país completamente dividido, entonces, pues te reitero, lo que le sucede a Estados Unidos, acá nos repercute, por supuesto, igual o peor. Entonces, sí, por supuesto que estamos, a lo mejor si no contentos, si estamos pendientes, estamos a la expectativa a ver qué sucede. Pero bueno, señor del arte, me dice el señor Tomás que ya está Elena, por favor, que vaya entrando, porque de por sí vamos un poquito retrasados. Vamos a platicar con Elena Ortega de temas interesantes, y hoy nos toca hablar de la rueda de la vida. Vamos a ver qué nos trae Elena. Mira, mira, sigue siendo Navidad en casa de Elena, me da mucho gusto. ¿Cómo estás, Elena? Hola. No sé cómo está, María. Ahí estás, ahí estás, perfecto. Ahí estás bien, ahí perfecto. Perfecto. Perfecto, qué bonito arbolito. Muy bien. Bonito, ¿verdad? Sí. Oye, en serio, si lo vas a dejar hasta septiembre. No sé, no sé. La verdad no lo decido, simplemente surge, sucede. Ok. Eso se da. Ok. Oye, para el tema, para el tema de hoy que mencionaba Miquel Amaro, y pues bueno, que tenemos para todos ustedes, yo creo que la canción que quedaría pudiese ser la de Frank Sinatra, ¿no? La de, este, That's Life, creo que se llama. Esa canción pudiese quedar. ¿Para qué? Para, para la entrada de Elena. Para el Tomás que la vaya poniendo ahí de fondito, ¿no? ¿La entrada de Elena? ¿La cama de Elena? No, no, no. Para el tema nada más. No para la, para la cama de, de Miquel y la Elena. Ok. Pero bueno, ya lo saqué de. No, sí, sí, es que no, no, no te entendimos, pero bueno, sí, está bien. No, ya, era un comentario que tenía que hacer Miquel Elena, Miquel Omarito. Ok. Adelante, con el programa. ¿Cómo estás, Selenita? Vamos a platicar de la Rueda de la Vida, ¿no? Eso es, eso es. Es una súper herramienta de coaching que te hace como ese efecto de voltear hacia ti y empezar a verte, justo verte dónde estás y ofrecerte un mejor lugar, ofrecerte una alternativa. Sobre todo, fíjate esto, para las personas que están pasando por depresión, por ansiedad, que están teniendo como esa búsqueda de alguna manera un poco agitada sobre una luz, una esperanza, un bienestar. La Rueda de la Vida te da toda esa base para que puedas ocuparte y emplearte en lo que realmente importa, en algo muy productivo, en algo que te va a dar ese hoy, en dónde estás y esa mejor forma de estar tu día a día y lograr objetivos, lograr metas, sueños, etcétera. Es muy efectiva. Ok. Tú me dices si ya ponemos el gráfico. Vamos a hacerlo gráficamente. Quiero mostrarles precisamente la Rueda de la Vida e irles explicando cada una de las, de las esferas que lo compone. Eso es. Gracias, Maru. ¿No la conocían, chicos? ¿No conocían? No. Yo había visto algún, sí, yo lo había visto como un pai en el cual explicaban que, bueno, a ver cómo está tu pai, ¿no? Habrá gente que su pai, por ejemplo, el trabajo a lo mejor está ocupando dos, tres rebanadas, pero en el aspecto de amigos o de salud está descuidando esa rebanada que le falta. Muy bien. Exacto. Sí. Muy bien. Fíjate que ahí está. Son diferentes esferas. Realmente, así como lo ven gráficamente, pueden haber varias propuestas, pero esta me pareció muy cercano a lo que yo practico y que nos funciona muy bien en las sesiones. Tenemos por acá, como lo pueden ver, varias divisiones. Cada una representa todo lo que en conjunto sería tu vida, las diferentes formas en las que tu vida está dividida en tus actividades, en tus deseos, tus anhelos, tus propósitos, lo que conforma tu vida en sí. Tenemos la parte de salud. Cabe destacar que ninguna es más importante que otra. Cuando le das la importancia, cuando le pones ese porcentaje a cada una de las esferas, te das cuenta que todas importan y que una siempre compensa, que una siempre debe estar en ese constante equilibrio. Lo ideal de la rueda de la vida es buscar el equilibrio en cada una de las esferas. En esa búsqueda de bienestar, realmente es muy complicado que tengas un tiempo para sentirte mal, porque estás tan ocupado en hacer realidad tus objetivos, estás tan ocupado en realmente estar construyendo cada esfera de tu vida. ¿Qué es eso? No te da tiempo ni para preocuparte, ni para deprimirte, o estar atado a un pensamiento, a una ilusión falsa, algo que en lugar de construirte te pueda destruir. Entonces vamos a empezar a ver la parte de la salud. En esta parte implica qué tan ocupado estás en proveerte esto, salud. En la parte de prevención, incluye la alimentación. Recuerden que yo no estoy defendiendo la idea de estar a dieta, ni estar en esta idea de que hay que comer solamente saludable. Lo importante es siempre buscar el equilibrio, lo que te nutre y lo que te gusta. Entonces tomar en cuenta cómo está siendo tu alimentación. Adentrarte en los alimentos desde una perspectiva de qué te nutre en el cerebro, qué te nutre los pulmones, los riñones, páncreas, hígado, etcétera. Como siempre estar muy al pendiente de lo que sí sea en beneficio al momento de tener información de los alimentos. Mientras más sabes, más te gusta. Acuérdate, lo que tú conoces te gusta. Por ejemplo, conocer el efecto que hay en las semillas. Últimamente están muy de moda, ¿no? O los superfoods. La cúrcuma, el jengibre, todo lo que es linaza, chía, bueno, un montón de cosas. Conoce todo lo que te provee, todos los beneficios de esos alimentos y te puedes sorprender con la cantidad de cosas que ignorabas y que era simplemente falta de eso, falta de enfoque. Voltear a ver qué te puede ofrecer cada alimento, enamorarte de ese alimento, agarrarle el gusto y consumirlo. Y lo mejor de todo es que te vas a sentir muy bien. Incluso hay alimentos que contribuyen a tu bienestar, a tu sentido del humor. Te sientes bien al comerlo, como el cacao. Por eso es famoso el chocolate, ¿no? También la lechuga. La lechuga de pronto tiene algunos componentes que van al cerebro y te producen un bienestar que ni siquiera sabes por qué. También el plátano macho. Y así, por delante hay varios. Entonces, yo los invito a que se adentren mucho en todo lo que los alimentos te pueden proveer, para que te des cuenta de que hay, bueno, una infinidad de cosas. Y ahí, ya en tu parte del día, dedicándole una porción de tiempo. No tiene que ser ni siquiera mucho, cinco minutos, diez minutos, a leer, a comprar, a ocuparte en eso, te vas a sentir muy bien. Por otra parte, en salud, me gusta también incluir el ejercicio. Hoy, más que nunca, hay muchas opciones de ejercicio. No necesitas un gimnasio, ni una hora, ni hacer algo rutinario que no te guste o que te sientas que te estás esforzando mucho. Poco a poco, y de tantas opciones que hay, con certeza vas a encontrar algo que se acomode a tu gusto. Algo que te divierta y que a la vez te esté entrenando, ¿no? cardiovascularmente, muscularmente, y te vas a sentir muy bien, porque al final el ejercicio produce esto, ¿no? Todas estas, estas sustancias que en el cerebro te están produciendo alegría, bienestar, y bueno, esta esfera me encanta, porque es tan amplia que, bueno, nos llevaríamos todo un programa. Pero tómenle en cuenta esta parte de la salud elemental. ¿Ustedes qué opinan? Completamente de acuerdo. Y digo, parece muy trillado a lo mejor, Elenita, pero nos lo han dicho muchas veces, ¿no? Importante tener una salud balanceada y todo lo que implique la salud, ¿no? El ejercicio, la buena alimentación, salud mental, por supuesto. Y ya vimos que si no estamos bien en salud, pues lo demás. Y buscar opciones. Claro. Buscar opciones, porque no es exactamente lo que la gente cree que solo hay esto. Hay muchísimas opciones, tanto en la alimentación como en el ejercicio. Entonces, esta es la idea. Que tengan la propuesta como algo, algo en lo que pueden sumergirse, algo en lo que pueden adentrarse y encontrar un mundo de posibilidades. Con relación a la parte de finanzas, aquí lo ponen como finanzas, ¿no? Como economía. Que esto es muy importante. Hay muchas, de pronto la información es lo que más se maneja, que tienes que dedicarte. Después que creces, estudias y empiezas a trabajar, ya lo importante es generar dinero, ¿no? La productividad. Pero eso es solo una pequeña parte, como puedes ver, de lo que compone la esfera, toda la rueda de la vida. Es una pequeña esfera de toda la rueda de la vida. Entonces, dedicarte en esa parte de finanzas y economía. No nos enseñan, no nos enseñan en la escuela lo importante, la importancia del ahorro o la importancia de saber administrarte. ¿Y qué sucede con esto? Que hay una falta de hábito, una falta de organización. Cuando te pones a investigar y te das cuenta también de la cantidad de información que hay al respecto, te puedes ir habituando a ciertas formas, ciertas propuestas de ahorro que te puedes cambiar totalmente el chip y empezar a terminar con esos problemas de administración. Esa falta de administración que también genera ansiedad, que genera malestar. Entonces, también abrirse la posibilidad de informarse y tener más opciones en la forma, no solo del ahorro, en la forma de producir, de emprender, de buscar hoy más que nunca, ¿no? Formas de ingreso que sean alternativas o que sean viables. El punto es este, que abras tu mente y te empieces a ocupar en cosas que sí sean productivas para ti. Y en este caso, como hace la propuesta, la rueda de la vida en tus finanzas y economía. Está un poco relacionada al trabajo, si te das cuenta. En el tema de trabajo, lo importante es esto, que las personas se quiten la idea de que solo en un día vas a ocuparte muchísimas horas en el trabajo. La rueda de la vida implica que todos los días le dediques un poco. No tiene que ser mucho tiempo, cinco minutos, diez minutos en cada espera y que todos los días busques ese bienestar. Entonces, en el trabajo no tengo mucho que decir. Sobre todo destacar esto, que el día la mayor parte no te absorba solamente el trabajo, que la puedas ir compensando, nivelando con las demás partes. Así de importante es la diversión, la diversión, hobbies, ocio, el momento de esparcimiento, entretenimiento. Y aquí quiero también puntualizar que no solo la forma en la que te diviertes o que estás acostumbrado a divertirte. Es la única opción. Hay una infinidad de opciones. No necesitas mucho dinero. En algunas no necesitas dinero. Ahora en confinamiento te puedes dar cuenta en internet cuántos viajes puedes hacer. Estos viajes que son virtuales. Cuántos paseos a museos. Cuántas formas de juegos que también te van presentando. No solamente videojuegos. Juegos en familia. Puedes hacer tus propios TikToks o te puedes meter a TikTok, divertirte, buscar chistes, buscar... Hay tanto, tanto, tanto para divertirse. Que no te limites solo a una serie o no te limites solamente a ver películas. Sé creativo en la manera de divertirte. Porque eso para tu cerebro genera bienestar. Estás en constante acción, en constante actividad. Por otra parte, tenemos relaciones personales y también puntualizan la relación de pareja. Las relaciones personales es muy importante que tengas la habilidad de que cada vez construyas en ti formas de relacionarte de una manera efectiva, armoniosa, productiva. ¿Y esto por qué? Porque en el momento que te estás trabajando, que trabajas tus emociones, que trabajas tus recursos sociales, puedes poner mucho en práctica la empatía, la tolerancia, la comprensión. Y te vas dando cuenta cómo cada vez te vas relacionando mejor con las personas. Y aquí es importante siempre voltear a verte. ¿Cómo estás tú? ¿Por qué ese va a ser tu reflejo? Y sobre todo, para estas personas que están sumidas un poco en la depresión, la ansiedad, tomar en cuenta que al fortalecer las relaciones personales, tienes un recurso muy valioso. Porque el hecho de interactuar con el otro te va a ayudar mucho a ver diferentes perspectivas, a ver otras opciones y búsquedas de solucionar los problemas que tengas. ¿Quieren comentar algo? Siento que estoy hablando mucho hoy. No, no, estamos bien. Si quieren, ¿tienen alguna pregunta? Vamos bien, si quieren seguimos y al final vemos comentarios y dudas, ¿no? Con relación a la pareja, a lo mejor personas que han sufrido decepciones amorosas, que están en un momento de su vida donde ya vivieron un divorcio, o simplemente ya tienen los hijos grandes, cualquiera que sea tu contexto hoy, es muy importante tomar en cuenta que para ese bienestar en conjunto, la relación de pareja es muy importante. Entonces, dale ahí el porcentaje. ¿Qué tanto puedes aportar en esta esfera? O sea, quizás, si ahorita no hay mucha forma de relacionarse porque estamos confinados, en confinamiento, puedes utilizar todas las aplicaciones que hay para conocer gente, buscar opciones, pero tomando en cuenta que también es una parte de tu vida que va a ser necesaria incluirla y cultivarla para que estés en bienestar. No es el hecho de la idea de que porque ya hubo decepciones amorosas, entonces de aquí en adelante anulada la parte de pareja. Todo lo contrario. Es tan importante como las finanzas, como el trabajo, como la diversión y como la salud. De hecho, forma mucha parte de la salud, esa salud emocional. Si vienes saliendo de un divorcio, una decepción amorosa, ¿qué pasó ahí? Voltea a verte. ¿Cuáles son las cosas que podrías hacer mejor, hacer diferente en otra relación? Porque la manera que tú te construyas, vas a poder aportar al otro y sobre todo vas a poder hacer click con eso, que vas a estar también cubriendo tus necesidades. Pero ahora no unas necesidades de carencia emocional. No buscar lo que te falta en el otro. Construirte y poder relacionarte a partir de eso. Con relación al desarrollo personal, eso tiene que ver todo contigo. ¿Cómo estás tú? Es como esa radiografía, Maro, en el que te empiezas a ver. Y bueno, puedes observar quizás muchísimas cosas que ignorabas. En el desarrollo personal, entra la parte de autoconocimiento. Voltearte a ver cómo estás. ¿Qué pasó en tu vida? Eso es muy importante, saber qué pasó en tu vida. Ver cómo fue tu infancia, cómo fue tu adolescencia, cuáles fueron los hábitos que adquiriste, la programación, las creencias. ¿Te están siendo útiles o te están generando malestar? Cuando tienes todo ese análisis, tienes la posibilidad de modificar y poder entonces construirte desde un nuevo menú de opciones. No solamente lo que viviste desde niño, sino de aquí en adelante poder tener un proceso diferente. Aquí entran las terapias, entran los procesos de coaching, entra, no sé, tantas cosas de superación personal y tú buscar cuál se adapta a lo que a ti te pueda ayudar, a lo que te pueda impulsar a tener ese desarrollo. Entra mucho también, podemos incluir aquí en desarrollo personal la parte de la espiritualidad. Tener esa conexión con un ser supremo, una religión, una creencia, algo que te haga sentir acompañado. El ser muy agradecido, utilizar la gratitud todas las mañanas, por ejemplo, cuando puedes direccionar tu día, ¿sabes? A qué quieres que suceda ese día y ponerle la energía, ponerle el entusiasmo. Y eso es lo más importante, que te voltees a ver para saber cómo estás y en qué puedes modificar. ¿Algo que quieran aportar, apoyar, preguntar hasta aquí? No, vamos bien, vamos bien. La parte de familia, entonces, ¿cómo estás con tu familia? De pronto ahora, no sé, pasó Navidad, época de perdón, época de reencuentros, etcétera, pero eso lo puedes hacer todo el año. Todo el año puedes ir construyendo relaciones familiares sólidas, las robustas, a partir de la comprensión, cuando utilizas en el desarrollo personal la comprensión. Comprender también a tu familia, qué pasó ahí, cómo estuvieron las cosas, para que de aquí en adelante puedas estar en una situación de armonía, de comprensión, de tolerancia, y entender que la familia no es para toda la vida. ¿Qué queda de mamá, de papá, con relación a la relación que tengan hoy? Y que sea más fructífera, que sea más nutritiva y de calidad. Los amigos son también tan importantes como el resto de todas las esferas, porque los amigos constituyen esa familia que quizás sí escogemos, no la familia que nos tocó, donde nacimos. Entonces, ¿cómo está siendo la relación con tus amigos? ¿Qué tan bien puedes compartir, puedes comunicarte? Y siempre buscar un ganar-ganar, el compartir, el tener momentos de esparcimiento, momentos de construirte. Y bueno, en general, si se dan cuenta, la rueda de la vida siempre está buscando como esa aportación a lo que estás en falta. La sugerencia que se hace en coaching es que le pongan porcentajes. Por ejemplo, si en la parte de salud te falta adentrarte más en la prevención, en la alimentación, quizás un 50%, ¿no? O un 60%. Le pueden poner porcentajes y de ahí saber dónde están hoy y hacia dónde quieren llegar. ¿Qué tantas mejoras quieren hacer en cada lado? ¿Qué les parece? Me parece extraordinario. Mi querida Elena, tenemos ya ahorita comentarios, pero ¿cómo podemos entonces nivelar? Estoy viendo que son, a mí me gusta pensar en rebanadas por lo que te decía, ¿no? Hago esa analogía con la pizza y estoy viendo que son entonces, son 12 rebanadas, 2, 4, 6, 8 rebanadas. 8 rebanadas. Entonces, ¿tiene que ser el porcentaje repartido equitativamente entre las 8? Puedes poner números, puedes poner colores, puedes dibujar y decir, bueno, hasta aquí más o menos siento que estoy en la parte de entretenimiento, me falta buscar opciones. Nunca vamos a estar en el 100%, Maro. Esa es como la magia de la vida. Buscar constantemente el equilibrio. Que constantemente te estés evaluando y digas, ok, hoy, no sé, la parte de ejercicio, de entrenamiento, o en el trabajo, quizás quiero cambiar de trabajo porque no estoy satisfecho. Es ese voltear a verte y estar muy ocupado en ti, evaluarte constantemente y saber dónde puedes mejorar y aportar. Ok. Muy bien. Mi querido Leo, tenemos comentarios y preguntas, ¿no? Sí. Sí, mira, fíjate, estaba aquí viendo mi querida Aurora Pérez, que nos está escribiendo cómo damos balance en esta rueda ahora de pandemia. Lo que ya está preguntando. Ahora más que nunca, porque estás, estás, podemos decir de cierta manera que estás más, has contactado más contigo quizás que en muchos otros años o quizás que la forma en que más has contactado contigo es el año pasado, ha sido más que nunca porque has tenido tiempo de estar en tu casa, de estar contigo, no tan distraído, ¿no? Hacia el exterior. Entonces, ¿cómo buscar esa compensación, ese equilibrio? Evalúate, obsérvate, ¿cómo estás siendo en tu parte de salud, de finanzas, de amigos, de pareja? Es simplemente voltearse a ver y qué puedes aportar en cada una de ellas. Justo donde tú sientas que está pasando, ¿de qué manera la puedo balancear? Ok. Quiero hacer de aquí en adelante más sentadillas, ¿no? Ejercicio, porque me gusta, porque estoy siguiendo a un coach en las redes. Volverte creativo y con base en la evaluación que tú hagas, sin lugar a duda tú vas a ser siempre el mejor analista en tu propia vida y entender qué puedes hacer. Pero buscar opciones, eso es lo importante, no quedarte en el lugar que estás, porque seguramente ahí puedes estar detenido, triste, o quizás estás ansioso de no saber qué sigue, o te estás ocupando mucho en ver noticias y cosas que te destruyan, sino empieza a ver qué te construye. Y la Rueda de la Vida es una muy buena forma de hacer esa autoobservación y autoanálisis. Ok, ok. Héctor Carfer, hola sobrevivientes, gracias Héctor. Eduardo Mercado, interesante tema. Elena, gracias. Pili GR, padrísimo tema. Ayuda a reflexionar en nuestro interior y mejorar nuestra calidad de vida. Gracias por estos conceptos y consejos. Aurora Pérez, bueno, ya era la pregunta. Angélica Castillo, muy interesante el tema de la Rueda de la Vida. Aurora Pérez tiene otra duda. Dice, ¿hay algún área más importante que otra? No, y por ahí lo mencioné. Y pensaríamos, la sociedad nos enseña a creer que la del trabajo, ¿no? La familia quizás, y ya con eso. No, porque si no tienes salud, no importa lo demás. Si no te estás divirtiendo, si no te estás entreteniendo, caes en estrés. Por eso es lo importante también, darle incluso variedad. Insisto, por eso decía, no solo vean películas, no solamente series. Diviértete, haz recorridos, haz juegos, haz TikToks, haz bromas, no sé. Hay tanta creatividad. Te metes de verdad a buscar opciones de entretenimiento y hay listas enormes. Y muy viables, porque no cuestan. Simplemente es que te atrevas a hacerlo y que te des el chance de hacerlo. Por otro lado, si tu espiritualidad, la parte espiritual, que es en el desarrollo personal, la tienes también en abandono, de pronto sientes esto, que estás como perdido, como que tienes trabajo, tu familia bien, tienes salud, pero no tienes esa conexión con algo más elevado, ¿sabes? Como esa confianza de creer que lo que tú quieres que suceda, hay una fuerza más intensa que te va a ayudar, que te va a contribuir a que suceda, ¿no? Como el hecho de levantarte y que puedas hacer una llamada y te salga muy bien en la llamada, ¿no? La negociación o la propuesta que tú has hecho. Creer en algo superior. Y así por delante, todas. En esa constante búsqueda de equilibrio, justamente, Leo, es donde te sientes bien. O también donde no te da chance de sentirte mal, porque tu mente está ocupada en cosas muy productivas, en construirte. Ok. Ahí está, Pili GR, súper buena opción, manejar de los porcentajes y dar prioridad equilibrada. Me encanta tu percepción de cómo lograrlo. Qué linda. Gracias, Pili. Sí, Angélica Castillo. Un 12% cada uno para que sea más equilibrada. O sea, hablando del tema de la rueda, un 12%, no lo sé, mi querida Elena. No entendí, Leo, un 12% colocar a todos. Dentro de un 100%, dentro de un 100%, perdón, yo entendí la idea, mi querido Leo, dentro de un 100% está tratando de encontrar el porcentaje equitativo entre cada una de las ocho rebanadas o áreas. Y entonces, por eso te está comentando, que un 12% para que entre todas pudiese llegar a un 100%. Ya entendí. Ok. Bueno, lo ideal es que tú puedas analizar, porque siempre vas a estar más avanzado en unas y menos en otras. Que tú logres tener ese buen análisis, ese buen resultado, conociéndote. Mira qué importante. Para poder analizar la rueda, te tienes que conocer, tienes que observarte, tienes que hacer esa radiografía. Y eso te va a dar mucha información. Información que quizás ignorabas y que tu malestar está ahí. Falta de autoconocimiento. Entonces, la rueda, en el momento que la analizas y que buscas equilibrarla, seguramente te vas a dar cuenta de cómo está totalmente desnivelada. Y sí, es una buena forma, como lo está viendo nuestro oyente. Muy bien. Nuestra querida Angie Castillo, un abrazo. Gracias Angie. Pili, súper buena opción, equilibrar las emociones y las acciones personales e interiores. La verdad es que sí, Pili, estos son los comentarios que nos han llegado. Muchísimas gracias. Gracias, las dudas y las preguntas que nos han escrito. Y pues, Miquelina, siempre contestando de forma maravillosa para todos ustedes, que gracias a ustedes estamos aquí. La verdad es que estos temas son muy buenos también para que nosotros veamos un poquito más allá de lo que somos. Y también ver dentro de nosotros, que es lo más importante, para poder solucionar lo que hay fuera de nosotros. Si no, pues, ¿cómo le vamos a hacer? Definitivamente como estés en tu parte interior, así interpretas el exterior. Entonces, si estás interpretando problemas, situaciones conflictivas, estás viendo críticas, juicios, mucho de lo que la sociedad tiene, lamentablemente. Si estás ahí, entonces es porque no está tu interior en armonía, en equilibrio. Entonces, eso te va a invitar, la rueda de la vida te va a invitar a que voltees a verte y que busques ese bienestar y si tu mundo interior está en equilibrio, te garantizo que tu mundo exterior lo vas a interpretar de la misma manera y no te vas a enganchar, no vas a permitir que algo externo que sea contaminante, ¿sabes? Que te produzca una sensación de incomodidad, etcétera. Tengas toda la facilidad de poder rechazar y no quedarte ahí. Me parece extraordinario, mi querida Elena. ¿Dónde te encuentra la gente? Cultivando tu paz. Cultivando tu paz en Facebook, también lo pueden encontrar en YouTube y Cultivando la paz en Instagram. Cultivando la paz en Instagram y las otras dos redes, entonces Cultivando tu paz para que sigan ahí a la licenciada Elena Ortega. Ella es especialista en programación de la lingüística y también en hipnosis clínica. Hablo de la hipnosis que funciona, no esa hipnosis que de repente duérmete y ya estamos ahí dormidos, ¿no? Pero entren con ella, síganla, porque se pueden tratar muchos temas. Mi querida Pili, la gente que nos está viendo ahora para que nos digas, por ejemplo, se puede tratar obesidad, se puede tratar tabaquismo, ¿no? ¿Alcoolismo? ¿Alcoolismo? Por supuesto. Espección. Mira, incluso para las personas que no pueden tener hijos, porque tienen por ahí un bloqueo, para la caída del cabello, para todo, porque todo es la mente, toda la forma como tú estás programado, de esa manera, creas tu vida. Oye, pero en el caso de la caída del cabello, o sea, que la gente tiene un problema ahí con, 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 con la programación, por supuesto, pero... un tema hereditario, ¿no? Un tema hereditario que quizás haya que recurrir a otros recursos, pero sí, lo que te está generando estrés porque estás muy preocupado, estás ansioso, porque esas ya son consecuencias físicas que si tú logras el equilibrio, calmar tu mente, poner tu mente en un lugar correcto, relacionado, asociado a lo que tú quieres, eso es muy, muy posible de tratar y sobre todo de superar. Claro, bueno, es que también, sí, no, bueno, es que, mira, por ejemplo, el otro que mencionó lo de la pérdida de cabello, también a muchas personas se les empieza a caer ya por, por vejez, ¿no? Entonces se empiezan a perder cabello, eso también sería un, un tema interesante. Oye, las canas, las canas no se quitan con, con, con hipnosis. Es posible, ¿ah? La cuestión es creer, creer, porque la mente es todo, o sea, tú eres la mente. Dije, dije canas, ¿eh? No ganas. Entendí, yo entendí. Cada que dice, mi querida Elena, que la mente lo es todo y demás, a mí me viene a la mente la película titulada Lucy, ¿no? ¿Sí la han visto o no? Es con Scarlett. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Es extraordinaria. Fíjate, con que yo la he visto varias veces. Cuando veo que está en la tele, me vuelvo a clavar, ¿eh? Sí, 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 te la recomiendo mucho, mi querida Elenita, porque habla precisamente del tema de la mente. O sea, si nosotros, obviamente hay un, bueno, yo estaba viendo el otro día a un neurólogo que decía, obviamente nosotros no utilizamos solamente el 10% o el 15% o el 20% de nuestra mente, utilizamos todo nuestro cerebro, todo. Pero ahí en la película se lo manejan que nosotros nada más utilizamos el 10% de nuestra mente y luego ya hay una droga, hay una historia ahí muy padre que Lucy, precisamente la protagonista, alcanza a manejar el 100% de su mente y es algo fenomenal, ¿no? Vela y, pues, nos cuentas, nos das tu crítica como cinéfila. Ok, súper, la voy a ver. A mí se llama Lucy, búscala, está en Netflix o si no en otra, búscala, te va a gustar, yo siento que te va a gustar. Ok, sí, bueno, y entender que, que cuanto más sabes de la mente, más, más te conoces a ti, porque todos tenemos, ¿no? Todos tenemos cerebro y tenemos este 5% famoso y este 95% donde no hay control y si descubres lo que está ahí, cuál fue tu programación, es todo posible reprogramar y poner los comandos que sí van direccionados a lo que tú quieres, porque mucho de lo que ya heredaste quizás no está siendo efectivo con lo que tú deseas y si sí, así se queda, eso está bueno, pero lo que no, a modificarlo. Oye, Lenita, ¿hay también entonces bloqueos económicos, por ejemplo, la gente que de repente le va mal en el trabajo, no sé, a lo mejor por algún trauma, a lo mejor por alguna barrera, como tú dices, y que diga, bueno, pues es que el cuate está preparado y le echa ganas y se para todos los días a las 5 de la mañana y nomás no le salen bien las cosas. ¿Tú qué opinas, Mario, de estar escuchando todos los santos días de tantos problemas económicos que hay, de tanta dificultad con el dinero, que el dinero no alcanza, que no es suficiente y que la gente más que nunca está padeciendo por falta de dinero? ¿Tú crees que estas repeticiones constantes no generan en la mente una creencia, una forma de vincularte con el mundo a partir de la carencia y a partir de la falta de dinero? No, por supuesto, por supuesto, llega un momento en que te lo crees, ¿no? Eso es lo que sucede. No solo fue tu programación de niño, de adolescente, quizás todo estuvo bien, pero si de adulto solo escuchas estas tragedias y que no es suficiente y la corrupción a todo lo que da y el gobierno y eso que el otro, terrible, terrible. Entonces, es una conciencia colectiva, así se le llama, donde estases, ¿no? En la mente de las personas, en lugar de estarse ocupando, ¿cómo producir? ¿Cómo puedo generar más ingresos? ¿Cómo puedo administrar mejor el dinero? Eso no nos enseña. Tercer mundo, eso no es conveniente, ¿sabes? Esta idea del ahorro y de la inversión, eso no nos enseñan. Entonces, justo en esta capacidad de voltearte a ver, conocerte y saber cuáles están ahí, cuáles son tus creencias, ¿sabes qué te hace saber cuál es tu creencia? Una manera de entender qué es lo que está ahí es de acuerdo a la emoción. La emoción es el motor. Si tú piensas en abundancia, piensas en mucho dinero y que puedes crear y todo y te da la sensación de hoy, eso es complicado, eso no es tan viable, eso no sé qué, esa es tu creencia. Exactamente eso es lo que hay que modificar. ¿Y cómo se hace? Con repetición también. En principio, cuando estés escuchando a todo el mundo, la gente, tu compadre, el vecino, no sé qué, que dicen, no tengo y no es posible y no hay para todos y la escasez y los problemas de dinero. Entonces, como poner ese escudo, ese escudo simbólico y empezar a adentrarte en donde si hay dinero, ve la cantidad de, no sé, hay muchos, incluso internet es una maravilla, ¿no? Hay muchos videos, hay muchos documentales donde habla de la cantidad de recursos que sí hay y empezar a empaparte mucho de esto. ¿Dónde hay? ¿Cómo hay? ¿Qué puedo hacer para generar? Y no darle tanta importancia y reafirmando la creencia constantemente de que la escasez es eso es lo común y eso es lo que te toca vivir y entonces estás en karma y no sé qué otras tantas cosas. Esa es tu mente. Pon tu mente en el lugar correcto. ¿Quieres dinero? Ocúpate de eso. Enfócate en eso. Observa opciones. Busca posibilidades. Acércate a la gente que hace dinero. ¿Ya viste cómo cambia la perspectiva? Claro. Incluso la emoción, ¿no? Incluso la emoción. Te empiezas a generar en ti mismo todas estas substancias donde las cosas sí están bien y puedes generarlo. Esas son los cambios de creencia. Repetición, repetición, repetición. Como cuando se trabaja un músculo en el gimnasio, ¿no? O en tu casa, con lo que tú tengas. Si repites, 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 te vas a hacer fuerte. Esa es la mente también. Claro. Oye, sirve mucho igual cuando yo de repente he escuchado a mucha gente de que, ah, pues es que a mí me va bien mal. No, pues es que yo todo lo que emprendo. No, no, pues es que no tengo dinero. Oye, vamos a, vamos a comernos unos tacos en la esquina. No, pues es que no, no tengo, no tengo. Eso es lo mismo, ¿no? Estar repitiendo lo que no tienes, finalmente no vas a tener. Reafirmas la creencia. Y si dices que no tienes, no tienes. Y si dices que no puedes, no puedes. Porque el cerebro va a hacer exactamente las acciones necesarias para que suceda lo que tú crees. Si crees que no es posible, entonces tus acciones van a ser totalmente direccionadas a eso. Por eso es muy importante el poder de la mente y del pensamiento. Pon el que sí puedes. Ponte en la impronta de que ya lo estás logrando. Ponte en la sintonía de la emoción que se siente cuando ya lo tienes. Incluso te conviertes en otro, te ves diferente. La forma como tú mismo te ves es diferente. Y como te percibe la gente es diferente. Y las cosas empiezan a suceder. Por eso lo digo que todo es la mente definitiva. Pero también no se desesperen porque muchos van a decir hoy en todo el día voy a decir si puedo, si puedo, si puedo. Obvio, esto es como bien lo dice Miquel, es con el tiempo. Empiezas por un día y te vas así y vas a ver los cambios en un mes, en dos meses, poco a poco. Y trabajar en consecuencia y trabajar en consecuencia y nada más es conectarte con el ser supremo, con tu mente, como lo quieras llamar. Yo tengo, yo tengo, yo tengo, yo tengo y pues sí, pero si no trabajas mi hermano y no te mueves, no tienes, no tienes, no tienes, no tienes. ¿Cuál es el primer paso? El primer paso es ese, autoobservarte y ver qué es lo que estás diciendo y hacer el cambio, el cambio de decir ah, no podía o no quería o no sabía cómo, no decir no, no sé cómo o no puedo o no tengo la manera, o sea, empezar a cambiar el lenguaje, eso es la programación neurolingüística porque con base en eso generas el pensamiento, generas la emoción y en consecuencia la acción. Hay tomas decisiones, haces un plan de trabajo, un programa de metas, de cumplir pequeñas metas y es como va haciendo los resultados, pero todo en conjunto. Ok, pues ahí está, ahí está señores y señores, ya tenemos más herramientas como yo lo decía con el señor Leo del Arte, pues la verdad, y es cierto, yo lo decía un poquito entre broma y broma, pero tenemos todas las herramientas, lo que tratamos de hacer es que durante toda la semana tengamos este PAI que nos estaba mostrando Elena, yo ya la bauticé por el PAI, pero bueno, esta Rueda de la Vida en donde tenemos los miércoles estos temas con Elena, mañana tenemos otros temas que tienen que ver a lo mejor un poquito con lo espiritual, con la metafísica, los viernes tenemos un poquito de bohemia, pues también para el esparcimiento, y creo que así estamos tratando como de tener un equilibrio, ¿no? Exacto. así es, así es como se debe de llevar, o sea, por eso dicen que cuando tú estás trabajando mucho en una empresa y llevas 20 años ahí, ahí te vas a, ahí te vas a morir, ¿no? Y no hiciste muchas cosas de las cuales tú pudieses haber hecho, ¿no? Tienes que ver más allá de esas cuatro paredes, tienes que estar con la familia que está contigo, tienes que cuidarte a ti mismo. Muchos decían, ¿sabes qué? Es que fíjate, tengo que cuidar mi carro que está súper, este, último año y bla, bla, lo que tú quieras, último modelo, tengo que cuidar mi casa, sí, pero empieza por ti, o sea, cuídate a ti para que ya después empiece a cuidar a lo demás, eso es algo que, la verdad cuesta mucho trabajo porque no todos, no todos nos paramos a las seis de la mañana a ir al gimnasio, a comer sano, a tratar de convivir con la familia, etcétera, etcétera, no todos lo hacemos, ¿no? Nos cuesta mucho trabajo, habrá gente que no le gusta hacer ejercicio, habrá gente que le pese hacer ejercicio, pero modifícalo, cámbialo por otra cosa, que te guste, distráete, no sé, te gusta cocinar, pues es algo de cocinar sano, ¿no? O sea, o si te vas a entretener en el momento de que, ya lo mencionaba, Miquel, Enita, o sea, si quieres distraerte, pues ya deja de ver tanta serie, y pues haz un recorrido virtual, apenas un recorrido virtual el sábado del Zócalo Capitalino, y no sé qué, y el Centro Histórico, pues bien, y te van explicando, ¿no? O sea, cosas así por el estilo, y está padre, está padre, mira, yo en esta, en esta cuarentena, o bueno, ya en este confinamiento, me chute otra vez el evento que dan allá en este, bueno, vi nuevamente el evento de Xcaret, creo que es, donde está, donde pasa así como el evento de, desde los mayas y el juego de la pelota y todo eso, y lo vimos en familia, ¿no? Lo vimos en familia de supervivientes. Es extraordinario, ¿eh? Es extraordinario el primer mundo. Exacto. Yo les propongo, podemos ir seccionando cada una de las esferas que conforma la Rueda de la Vida, y darle un programa a cada una y ya la gente tenga muchas opciones. Yo hice un recorrido por las cataratas, las cataratas más famosas del mundo, las más, las más, o sea, las extraordinarias cataratas del mundo, ¿no? Y fue así mágico, lugares que no te imaginas que existen y bueno, fue, fue así como, quiero que todo mundo lo vea, ¿no? Sepan que existen estos lugares gloriosos. Entonces, así como eso, que se nutran, que hayan, que vean que hay tantas opciones, así como puedes ver todo esto, también la depresión, la ansiedad es una elección. Estás ahí, porque de alguna manera lo estás eligiendo. Elige sentirte bien, elige en el mundo de posibilidades que hay para sí estar bien. Entonces, manos a la obra, ¿no? Muy bien. Pues ahí está, Helenita, muchas gracias, muchas gracias, como siempre, tu intervención es muy valiosa, nos llega en buen momento. Nos volvemos a recargar de pilas, señor del arte. Claro, por supuesto, la verdad es que sí, siempre es muy bonito tener aquí a Elena y con los temas que trae, de verdad, muchísimas gracias, Helenita. Se te quiere bastante y la gente también, bueno, lo va a demostrar, ¿no? La verdad es que te pregunta, está ahí contigo. Aquí ya estás diciendo, Pili, que si nos puedes repetir tus datos, por favor, para recomendarte también. Entonces, no sé, yo creo que se refiere al tema de las páginas y demás. Es cultivando tu paz. Cultivando tu paz en Facebook, en YouTube y cultivando la paz en Instagram. Perfecto. Ahí está. Ahí están las redes sociales. Nosotros nos vamos, se nos acabó el tiempo, Marito. Vámonos. Vámonos, señores. Vámonos, Miquel, Enita. Tengan excelente miércoles. Mañana nos vemos aquí en los sobrevivientes de una radio. Adiós. Adiós.